Tú trabajaste en un bar hace mucho, ¿te acuerdas? Pero tenías una amiga que diario te ponía una canción. ¿Cuál era y por qué lo hacías? Te daba una bebida a medias de fe. ¿Qué tipo de amiga era? Exacto, queremos saber primero qué tipo de amiga. ¿Qué tipo de amiga era? Sí, queremos saber. Ay, ay, la Paulina. A ver, Paulina. ¿Quién lleva a la mesa acá es la señora Ana? ¿Quién lleva a la mesa acá es la señora Ana? No, a ver, resulta que en el año 88, 89, me fui a Nueva Zelanda y viví en Nueva Zelanda. ¡Qué pudiente! Ay, 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 por pobre en realidad, no por pudiente. Entonces trabajé en un bar que se llama The Rugby World Pub. ¡Oh, Dios mío! Ahí trabajaba una chamaca, una maori, una originaria neozelandesa, es una indígena, simpaticísima, súper buena gente. Y ella me ponía todos los días una canción que es este de Newk in the Town. ¿Arturo, la tienes? De Newk in the Town. ¡Ay, qué memoria! Porque yo llegaba y todos los días me la ponía. ¿Pero ahí pasó algo? No, no sé, era una chava simpaticísima, pero no era el tipo de mujer que... A mí me había borrado una canción, pero exactamente qué había. No, ¿por qué te la ponía? O sea, ¿por qué le gustaba? ¿Qué significaba? Porque le gritaba, no, porque aparte hablo de Johnny. Johnny es el nuevo chico en la ciudad. Yo me lo creo, pero no por nada especial. ¡Ah, hombre! ¡Qué vaya esta victoria! ¿Por qué tuvieron algo que... Tú eres una gandalla celosa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa en los tragos? Amiga, ¿dónde estás, amiga? De ozelandesa. Y todos los días, todos los días me ponía esta canción cuando llegaba a trabajar. A lo mejor ella estaba enamorada, pero eso no lo podemos ver. O sea, pero no, nos llevaban muy bien, no, y ella tenía a su pareja, y su pareja era mujer también. O sea, no era... Oye, ¿quién no se va a enamorar de Juan Soler? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!